hola espero que estén muy bien en esta clase vamos a ver triadas mayores acordes y la inversión de esos acordes entre medio seguramente que vamos a ver tonalidades mayores y después para finalizar algunos ejemplos de cómo podemos aplicar estos acordes en una canción por ejemplo vamos a comenzar por definir qué es una triada mayor una triada es un acorde que es un conjunto de notas que van a sonar simultáneamente como por ejemplo para este caso vamos a utilizar quienes tienen el cuaderno de teoría musical para piano de primer año vamos a encontrar lo que vamos a ver ahora en la ficha número 6 la ficha número 7 y la número 8 vamos por la ficha número 6 y vamos a hablar de triadas mayores para quienes tienen el cuaderno de teoría musical de ronich de primer año o de segundo van a poder encontrar estos temas en la ficha número 6 7 y 8 del cuaderno de primer año comenzamos por definir qué es una triada mayor primero un acorde es un conjunto de notas que van a sonar simultáneamente como por ejemplo do mi sol que es un acorde que muchos conocen cómo está conformado este acorde o esta triada primero tenemos la nota fundamental que la estamos tocando con el dedo 1 la tercera si acá tenemos un intervalo de tercera y una quinta entre esas tres notas vamos a formar un acorde triada ahora veremos cómo podemos definir una triada mayor por ejemplo estas son triadas mayores bueno más allá de que decimos que está formada por una tercera y por una quinta en realidad también tenemos acá esta tercera es una tercera mayor porque como se forman las terceras mayores las terceras mayores se forman con cuatro semitonos un semitono son cuando hay dos notas que están juntas entonces veamos de acá tengo un semitono de do a dos sostenidos segundo semitono tercer semitono y cuarto semitono entonces dedo a mí tengo cuatro semitonos y de esa forma yo puedo tener una tercera mayor una tercera mayor bien si a esta tercera mayor le agrego una tercera menor voy a llegar hasta sol como son las terceras menores están conformadas por tres semitonos y vamos a ver de mí a sol que es una tercera menor un semitono dos semitonos tres semitonos entonces tengo de mí a sol una tercera menor tercera mayor más tercera menor formó un acorde mayor y así es como siempre se forman los acordes mayores si nos posicionamos en fa por ejemplo comenzamos con nuestra nota tónica la fundamental y la fundamental contamos cuatro semitonos 1 2 3 4 semitonos llegué hasta la esa es una tercera mayor ahora desde tercera mayor tenemos que buscar una tercera menor como se formaba la tercera menor con 3 semitonos 1 2 3 y llegué hasta 2 entonces tengo la fundamental una tercera mayor y una tercera menor y de esa forma pude armar el acorde de fa mayor 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 bueno dentro de esta misma ficha número 6 de triadas mayores tenemos algunos ejemplos para construir estos acordes perfectos perfectos mayores vamos a ver en el 2 sostenido si tomo como fundamental la nota 2 sostenido construir este acorde mayor entonces cómo vamos a empezar primero vamos a contar esos cuatro semitonos para formar una tercera mayor 1 2 3 4 ahí tengo mi primera tercera mayor sería 2 sostenido mi sostenido ahora le vamos a sumar una tercera menor ahora le vamos a sumar una tercera menor que era con los tres semitonos desde fa 1 2 y 3 llegó a sol sostenido entonces de esta forma construyó el acorde mayor de 2 sostenido mayor siempre vamos a tener en cuenta entonces que la primera tercera va a ser mayor y la voy a formar con cuatro semitonos y la segunda tercera va a ser con tres semitonos para hacer una tercera menor o si contamos esta quinta son siete semitonos 1 2 3 4 5 6 7 desde la fundamental a la quinta ajusta voy a tener 7 semitono y la sumo de esta tercera mayor continuamos ahora con la ficha número 7 para los que tienen el cuaderno de teoría para piano de primer año vimos recién en la ficha anterior que teníamos el acorde mayor que estaba construido por cuatro semitonos y tres semitonos o bien una tercera mayor y una tercera menor si ahora vamos a cambiar y en vez de cuatro semitonos y tres semitonos vamos a hacer a partir de do tres semitonos tenemos 1 2 y 3 llegó a mi bemol ya no tengo una tercera mayor esto es una tercera mayor acá tengo una tercera menor y la formé con tres semitonos entonces ahora a partir de mi bemol voy a contar cuatro semitonos 1 2 3 y 4 llegué a sol esta es la triada menor entonces como estaba formada por tres semitonos más cuatro semitonos es suena diferente a la tercera mayor si yo voy a buscar desde fa una tercera en un acorde menor entonces voy a contar primero desde fa cuento esos tres semitonos 1 2 3 y ahora le sumo una tercera mayor que la formaba con cuatro semitonos 1 2 3 4 acá tenemos tenemos nuestra triada menor otro tipo de acordes también además de mayores y menores tenemos aumentados y disminuidos para resumir habíamos visto que las triadas mayores estaban formadas por una tercera mayor y una tercera menor y las triadas menores están formadas por una tercera menor y una tercera mayor ahora volvamos a la tercera mayor recién lo que cambiábamos para hacer menor o mayor era la tercera sí pero ahora vamos a ver en el caso de aumentado y disminuido a partir de 2 esto es nuestro acorde de 2 mayor y en vez de tocar la tercera voy a tocar la quinta cuando yo aumento de sol a sol sostenido tengo 2 aumentado no me son vamos a contar en el acorde aumentado cuántos semitonos tenemos a partir de de do hasta mí tenemos los cuatro semitonos 1 2 3 y 4 acá tengo mi tercera mayor pero ahora tengo que hacer de mí a sol sostenido vamos a ver cuántos semitonos tenemos 1 2 3 y 4 o sea que 4 semitonos acá 4 semitonos acá voy a formar el acorde aumentado por otra parte tenemos los acordes disminuidos los acordes disminuidos se van a formar con una tercera menor vamos a ver el caso a partir de 2 como fundamental entonces tenemos 1 2 3 semitonos y ahora vamos a hacer una quinta disminuida si nuestra quinta era 2 sol disminuida será con sol bemol entonces una tercera menor más una quinta disminuida acá tenemos a do disminuido este es el acorde del re mayor pero si quiero quiero hacer red disminuido entonces disminuido está formado por una tercera menor o sea que ya el sostenido no va a estar ahí tengo tercera menor y la quinta disminuida pasa la bemol acá tengo red disminuido y si a partir de sol quiero construir sol aumentado nos acordamos que está formado por una tercera mayor y una quinta aumentada o sea que es igual que el acorde mayor sol mayor y lo único que voy a alterar va a ser la quinta que va a ser aumentada pasa del re natural a re sostenido acá tengo sol aumentado vamos ahora con la ficha número 8 para quienes tienen el cuaderno de teoría para piano de primer año o el de segundo año y la ficha número 8 trata de inversión de acordes hemos visto este tipo de acordes donde siempre vamos a estar formando esta triada a partir de una nota fundamental una tercera mayor y una tercera menor cuando tenemos este molde en la mano cuando tocamos este acorde estamos hablando de que el acorde está en su estado fundamental o ahora cuando vemos este tipo de acordes ya no tiene ese molde que estábamos estudiando recién o cuando vemos este es un poco parecido o no está en su estado fundamental quiere decir que este tipo de acordes es una de una inversión de un acorde fundamental vamos a utilizar como ejemplo el acorde de sol mayor y vamos a empezar a invertirlo vamos a lograr la primera inversión como logramos eso mudando la fundamental una octava arriba entonces nos va a quedar si el re y el sol que lo voy a mudar una octava arriba esa es mi primera inversión entonces ahora vamos a llevar este si una octava arriba y acá tengo la segunda inversión si vuelvo a invertirlo de nuevo este re paso una octava arriba vuelvo a lograr el acorde fundamental re sol sol si re veamos este caso mi sol si lo voy a tocar más grave mi sol si primero este lo veo que es un acorde fundamental vamos a determinar si se trata de un mayor menor disminuido o aumentado entonces lo primero que observamos que de mi a sol tenemos una tercera menor tercera menor uno dos tres semitones y después la segunda nota que tengo la tercera nota perdón es el si acá tengo una tercera mayor tercera mayor cuatro semitonos uno dos tres cuatro entonces tengo un acorde de mi menor mi menor el ejemplo dice que tenemos que invertirlo entonces voy a pasar ese mi que es la fundamental una octava arriba y me va a quedar sol si mi vuelvo a invertirlo para determinar la segunda inversión y voy a tener si mi sol vuelvo a invertirlo desde la segunda inversión que es esta el si una octava arriba y llego otra vez al acorde fundamental otro es el caso de tener mi sol sostenido do este acorde entonces vemos que este acorde se trataría de algún tipo de inversión vamos a determinar de qué inversión se trata para lograr el acorde fundamental bueno voy a trasladar este do porque el do era natural acá tengo un acorde más parecido digamos al molde estudiado recién do mi do mi es una tercera mayor y acá encontramos la quinta aumentada quiere decir que este es un acorde de do aumentado acá descubrí entonces el acorde si lo empiezo a invertir el do pasa una octava arriba quiere decir que esta se trataba de la primera inversión el mi pasa una octava arriba y me va a quedar y si lo vuelvo a invertir de nuevo vuelvo otra vez al estado fundamental que era ¿qué sucede cuando nos encontramos una partitura o bien una canción con una letra y el cifrado americano indicándonos los acordes para tocar por ejemplo en guitarra nosotros en el piano también lo podemos usar entonces vamos a proponer como ejemplo la reina batata de marielena walsh y vemos ahí los acordes tenemos que aprendernos cuál era el cifrado americano acá vamos a ver las dos primeras líneas donde dice estaba la reina batata sentada en un plato de plata entonces C es el do y G7 es sol séptima muchos lo conocen como si fa sol ¿por qué si fa sol? porque si el sol lo paso una octava abajo me queda armado el acorde completo el acorde es el sol mayor más su séptima entonces ubicando bien los acentos donde iría cada uno de los acordes podemos tocar esta canción solamente con los acordes vamos a ver este ejemplo estaba la reina batata sentada en un plato de plata ahí ya tenemos los acordes y son esos ¿qué pasa si ahora le quiero dar un poquito de ritmo? la canción la reina batata está en tres tiempos un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres como si fuera un valsecito entonces yo puedo tocarlo así estaba la reina batata sentada en un plato de plata bien quiero usar las dos manos entonces puedo hacer el acorde de do mayor acompañando con el do en bajo bajo en do y el de sol séptima ahí veamos a ver cómo queda puedo usar también algunas de las inversiones de do, mi, sol puedo usar sol, do, mi yo voy a ir probando a ver cómo queda estaba la reina batata estaba en un plato de plata me voy a quedar con la fundamental o con alguna de las inversiones que más me guste pero de esta forma podemos ir tocando en el piano en forma armónica los acordes de una canción vamos con otro ejemplo para finalizar es una canción de Bruno Mars Talking to the Moon y lo primero que me muestra en el primer compás también con el cifrado americano es el acorde de mi mayor mi mayor es este en su estado fundamental pero si observamos la partitura no está usando exactamente este acorde está usando una inversión ¿qué inversión sería? si este es el fundamental primera inversión segunda inversión está usando ese este acorde vendría a ser la segunda inversión de mi mayor bajo en mi y sonaría así los dos primeros compases esa es la forma en que utiliza esta canción los tres primeros compases para trabajar con el acorde de mi mayor también puedo hacer esto también puedo hacer esto bien siguiente en el compás número 4 nos encontramos con otro acorde dice re y fa sostenido ¿por qué? porque en la armadura ya tengo a re y a fa sostenido así que este con el si sostenido que aparece como una alteración accidental acá está sol sostenido arriba la indicación me dice sol sostenido séptima ¿cómo voy a formar el acorde de sol sostenido séptima? primero formo el acorde mayor sol sostenido sol sostenido uno dos tres cuatro llegó acá sol sostenido si sostenido y ahora busco tres tres semitonos uno dos tres y le sumo la séptima sol sostenido séptima bien acá no utiliza todo el acorde o sea el sol sostenido no lo está usando está usando solamente esto compás con sol y el sol como está en la armadura de clave está sol sostenido alterado compás cuatro ahí tengo el compás cuatro compás número cinco dice do sostenido menor ¿por qué? porque tiene una m chiquita ¿y qué acorde se está utilizando? está utilizando esto bien es menor ¿cómo se formaba el acorde menor? teníamos primero contar los semitonos uno dos y tres tres semitonos y ahí tengo mi tercera menor con cuatro semitonos sería tercera mayor bien pero acá nos pide do sostenido menor así que do sostenido como la nota fundamental menor y ahora contamos los cuatro semitonos para hacer la tercera mayor uno dos tres cuatro lo está utilizando así eso sería el acorde de do sostenido menor que lo utiliza en este compás en el número cinco por dos tiempos y después vuelve lo que hace es ir al acorde de si mayor B es si mayor re sostenido fa sostenido están en la armadura de clave y al si le agrega un B cuadro como una alteración de precaución para que no nos olvidemos que ya pasamos el compás cuatro y estamos ahora en el compás cinco y el si no está alterado en la armadura de clave entonces el compás cinco me quedaría de la siguiente forma o también lo podría haber utilizado o dos veces el acorde uno dos compás número seis do sostenido mi do sostenido porque ya está en la armadura de clave y la justamente en el cifrado americano dice A que corresponde a la mayor con bajo en la vuelve a mi bien como quedaría la primera carilla de esta canción de Bruno Mars mi empieza y hace tres compases con el acorde de mi mayor con la com en esa sería la primera carilla de esta canción talking to the moon bueno espero que les sea de mucha utilidad para poder acompañar canciones que capaz que tienen las partituras son las letras con encifrado americano para tocar en la guitarra pueden también hacerlo en el piano un abrazo a todos